y aquí estamos disfrutando del clima de las veraneras son sonate riquísimo cinco de la tarde el sunset estamos ahí disfrutando mire viene el atardecer así que podemos dar ahí nuestro camarógrafo estrella traído directamente de los ángeles si yo creo recordarlo sígueme está riquísimo el clima como está el cuento es el clima algo caliente muy caliente así que lástima que estaban remodelando vamos a ver tiempo calles ahí están remodelando para el 25 va a estar lista para el 25 va a estar vengase y para que vean que es verdad que estoy en la veranera y pagaste y pagas no pagaste porque así porque no creo que esto si no pago no me lo he quitado y con esto puedo venir a 25 yo creo que sí así que suscríbase al canal de chambita my friend chambita my friend nuevamente nos encontramos en los cobanos esto es las veraneras miren qué precioso la playa esto es el salvador